Hola, bienvenidos. Esto es Ida y Vuelta y estoy con una invitada que estoy contenta. Te cuento porque, ¿viste cuando sentís que estás con alguien muy frontal? Que si algo le cae mal te lo va a decir, si algo le cae bien te lo va a decir. No se come una, es talentosa, es divertida, un alma joven, es la gran Hilda Pizarazu. Un aplauso. Me auto aplaudo. ¿Cómo te vas? Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en este lugar de Canal A. Estoy chocha con Canal A. ¿Cómo te llevas con el halago? Con esto que digan una gran... ¿Viste que hay halagos que a veces... Cuando dijiste alma joven estás diciendo una vetusta. Ese halago lo podemos tomar y dejar de lado. Ay, se te cayó Laro. Ay, qué malazo. Viste, es Laro que no te envidio aparte, pero sí me encanta tu todo, tu colorido y toda tu vibración. Como vos bien decís, vamos a halagarnos. Yo, respondiendo a lo que vos decís, ¿cómo te sentís con los halagos? Me siento bien, porque es una forma de amor que te halaguen sin ser adulación, que eso no me gusta. Pero siento que lo que estás diciendo es genuino. Está bueno lo que decís, la diferencia entre el halago y la adulación, que es la que incomoda, ¿no? Y cuando te das cuenta que te están adulando no es real. Vos me estás diciendo algo lindo y yo te lo recibo y te lo retruco con qué hermosa que estás, Dalia. Y qué lindo este lugar y qué lindas todas estas obras. De paso vamos a agradecerle muchísimo a Estela Ciani y a Caro Holste que nos ayudan a que este decorado sea tan bello. Y hablando del decorado bello, también siempre me atrae mucho la estética, Hilda Lizarazu. ¿Es algo tuyo? ¿Tenés como gente que te ayuda a lo que haces? El payasito criollo que soy, no, eso es totalmente propio. Tenía una amiga en una época que me decía, ¿sabes lo que sos vos? Eso es como un vómito de Walt Disney. Eso es el amor de mis amigas cuando yo me pongo lo que me pongo. En este caso traté de hasta las medias me puse en color. Me vuelve loca eso. Me gustan mucho los colores. Ahora que estoy más vetusta igual me aplaque en las paletas. Pero vos estás así como también estridente. Amo. Y yo creo que es un reflejo de lo que uno es hacia adentro, ¿no? Puertas adentro en cierta forma. También puede ser un bajón, ¿no? Te pones mucho color como para... Total, también pasa eso. Que a veces uno se pone mucho color para contrarrestar que te estás hundiendo. En esta pandemia que nos estamos hundiendo en un bajonazo que la verdad es que es un momento dificilísimo. Por eso también está bueno, qué sé yo, tratar de domar esta ánima que a veces puede irse para abajo. Y bueno, buscar la manera, la llave que a cada uno de nosotros nos ponga en un lugar por lo menos de calma. Estaba pensando mientras hablábamos de esto que estuve como viendo muchas tapas de discos tuyos, fotos. Y tenés como una cosa estética muy, muy linda. Siempre tuviste este ojo. Vos, de hecho, bueno, fuiste fotógrafa. Sí, siempre... Bueno, fui criada en las segundas nupcias de mi madre. Estuve conviviendo en mi etapa newyorkina de secundaria. ¿Por qué estabas en Nueva York en la secundaria? Porque mi mamá se casó con Leopoldo Durañona, quien fuera un historietista de la época de Oestergel, Carlos Trillo y todo ese grupete de gente, que en el momento de la dictadura decidió, a partir de que habían puesto una bomba en el descamisado, se emigraron, como tantos argentinos, lamentablemente. Y él se fue a dibujar allá, mi madre fue allá con él y luego me llevó a mí, de las tres hermanas Lizarazu, yo soy la menor, y a los dos hijos de Durañona, que ellos se quedaron allá en Estados Unidos, nunca más volvieron. Y entonces yo me crié en ese momento de adolescencia con un padrastro que dibujaba a diario, o sea, su lugar de laburo era nuestra casa, y muy metódico, muy de la rotring y el plumbing, y yo en un momento era asistente de él, y después empecé con la fotografía. Entonces todo lo que tiene que ver con lo visual siempre me resultó atractivo, porque es como alimento para mí eso. Luego la música que estaba también en mí, entonces tengo como ahí una integración, ahora todos los jóvenes son integrales, viste que hay muchos... Sí, sí, digamos que hay un cambio de época, donde antes eras esto, y ahora es como que por suerte está todo más interrelacionado. Por las herramientas, las herramientas que hay también, todos diseñan, todos hacen música, todos pensamos, hay muchos que no, pero bueno, hay algunos que sí, y está bueno que así sea. Y lo de la música, ¿cómo entraste al fabuloso mundo de la música? Y casi entré por casualidad, si se quiere, al mundo de la música entré desde que nací, porque yo ya de chiquita siempre me atrajeron los parlantes, como había, creo que hay un par de autores, creo que Cerati y Luis Alberto Espineta, en algunas de sus canciones decía, siempre estoy donde hay un parlante, y si bien ahora no estoy en ese momento, siempre la música me resultó algo muy atractivo, como el arte visual, y entonces tuve ese magnetismo de chiquita, ya con los parlantes, tengo recuerdos de 6, 7 años, de estar como pegada a un parlante para tratar de entender de dónde venía la música. Luego la parte profesional se me fue dando así como mágicamente, porque yo no me había proyectado a los 16, 17 años, bueno, voy a ser cantante, no fue así. ¿Y qué pasó? Y se fue dando, se fue dando como la vida misma, porque yo volví, mi idea, mi intención era estudiar fotografía, yo ya estaba haciendo fotografía, era estudiar fotografía allá, quedarme en Norteamérica, eso no ocurrió, o sea que mi idea se transformó, como la idea y la vida de cada uno, a no ser que tengas muy claro, desde el comienzo voy a hacer esto, y te convertís en eso, y después seguís siendo eso, hasta el fin de tus días. Yo todavía tengo como ventanas abiertas, como por ejemplo la locución, que vos me dijiste. ¡Ay no, eso tenemos que hablar! Porque sos una persona, sos la típica mina que, bueno, yo estudié en el Ister, pues soy locutora. ¡Ay, yo quiero estudiar en el Ister! Y sos la típica persona que uno se cruza en el Ister. ¿En serio? ¡Ja! ¡Lizerasu! Sí, claro, todo está relacionado, pero tenés una voz de locutora de acá a Japón, y digo, qué raro que no seas locutora, porque aparte hablas como locutora, como si estuvieses educada para locutar. Bueno, es que ya estoy locutando. Es innato, es innato esta cosa locutora que tenés adentro tuyo. ¡Qué lindo lo que me decís! Sí, porque estuve haciendo locuciones. Ahora, en este momento, en el aire, en este momento que es amplio, ¿no? Sí. En este momento, en el aire y el año, tuve la experiencia hermosa de ser una narradora omnisciente. de unos capítulos de Paca Paca. ¡Ay, me encanta! Que se llama Inteligencia Animal, 13 minutos de narración de distintos animalitos de Sudamérica. Y estoy interpretando, así como puedo cantar alguna canción, estoy interpretando sobre cómo liba el néctar, el colibrí. Me encanta esto que decís, porque, sobre todo una mina reconocida y con mucha identidad como vos, ir descubriendo nuevas pasiones en la vida. Y está bueno a distintas edades, creo que es lo que uno lo mantiene entusiasmado con la vida también. Y sí, por eso digo que también en este momento tan difícil, planetario, que nunca uno hubiera imaginado que íbamos a ser testigos de algo así, ¿no? ¿Lo pensaste? Es como una de ciencia ficción. Esto es una de ciencia ficción. O sea, nos une el mundo en la desgracia. Está bueno domar ese ánimo o esa ánima, diría Espineta, domarla como para mantenerla arriba. Es decir, es un laburazo. Y decir, esto se va, o sea, dentro de dos años no va a estar más, supuestamente, ¿no? Entonces, todo lo que pueda interesarle a uno de la vida y que lo tenía medio como vos, las plantas. ¿Y qué plantas te gustan? Estoy copada, porque se me había muerto una planta y la reviví. Eso fue hace un año. Y a partir de ahí... Reaccionó, ella reaccionó a Dalia. Empecé a sentir que me... Tenía nombre de flor. La mano verde. Me gusta, ¿viste? Las visito todos los días, veo cómo está. Te ves que el capullito salió, que me enamora el ciclo de la planta. Pero quería saber de vos, de Hilda, qué pasión es... Un poco la locución, esto de narrar. Sí, me encantó. ¿Y qué cosas te están entusiasmando nuevas, que son novedosas? Bueno, las plantas están... Yo estoy rodeada, rodeada de suculentas y mucho cactus. Tengo la suerte de tener una terraza hermosa y la estoy... Ahora no le doy tanta bola, dejo que se banquen el otoño, invierno, lo que viene, solas, ¿viste? Sean independientes. Y las plantas siempre estuvieron como en un lugar muy botánico propio. Esto de la narración omnisciente también fue algo nuevo, que me despertó la cuarentena. ¿Surgió de casualidad el proyecto? Sí, fue de casualidad para mí, porque me llamaron desde una productora, me dijeron, vimos que tenés buena llegada con los chicos, nos gustaría probar tu voz. Y dije, ay, qué bueno, van a probar mi voz. Yo hace 40.000 años que laburo con la voz y van a probar este tipo de voz, de emisión. Porque vos me decís, vos parecés una locutora de LISER y yo hablo así desde que me conozco. Y hay gente que, por ejemplo, voy a un cine, iba cuando íbamos al cine y estoy hablando con una amiga y sale alguien del baño y me dice, ay, te reconocí por la voz. O sea, ni siquiera es por la voz cantada, me reconocen por la voz hablada. Entonces la voz hablada evidentemente tiene un tono medio, yo me escucho la voz con los medios, tenemos una voz medio parecida también. A mí me dicen mucho, te reconozco por la voz también. Claro. Sí, es re loco eso. Entonces las voces son nuestras huellas digitales también. Hay un tema que siempre es como un misterio, Hilda Elizarazu, que muchas veces seguramente lo has respondido, este éxito que fue Man Ray en su momento, que un día dijiste como quiero cambiar de hoja y ¿qué explicación te diste a vos misma para ver? Uh, sí, ese día no fue que ese día me vino una eureka, una idea y dije, no voy a continuar. Fueron largos días. Cuando uno toma una decisión con respecto a la vida de cada uno, obviamente, lo pensás. Primero, que esa decisión tiene que ver con un sentimiento, para mí, ¿no? Inicialmente, no solo Man Ray, Charlie García, lugares donde son lugares hermosos, en cierta forma, porque eran lugares de creatividad y lugares de libertad. Pero yo, después de diez años, con uno, con Man Ray, que vos me preguntás, yo ya tenía una, estaba como hastiada. En cierta forma, había empezado a sentir que no estaba siendo genuina, como, o sea, de salir al escenario y, ja, estaba como actuándolo y sentía que ya no, que me quería correr del candilero o del candelero. Candelero. Del candelero. El candelero. Y tragué saliva y me mandé. O sea, una decisión fuerte. Pero yo creo que ahora que pasó eso, creo que la volvería a tomar, esa decisión, porque cuando uno se decide algo, me parece que tenés que apoyar eso. Y no creo que haberme equivocado. En el sentido que hice lo que mi corazón me dictó. Y, bueno, me tengo que escuchar esa voz que no tiene sonido, sino que es esa voz interna que dice, bueno, este sentimiento no está, no puedo seguir adelante diciendo está todo bien, está todo bien, si no. Entonces, primero corroborar de que lo que yo siento es real para mí y una vez que lo tomo, me tiro al vacío. Porque a mí me decían, ¿qué vas a hacer en Córdoba? Porque eso me lo decía la compañía discográfica porque yo no quería renovar el contrato con Man Ray, ¿no? Ahí yo con Man Ray tenía una responsabilidad mayor porque Tito Lo Sabio y yo era un dúo, que era una banda, pero los que teníamos todo el asunto contractual éramos dos. Y era más responsabilidad para mí lo de Man Ray que lo de Charlie García. Pero ambos, la compañía discográfica de ese momento me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir en medio de Córdoba? Y dice, sí, tengo que hacer. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Por qué no firmás un contrato para después? Y le digo, no sé si voy a ser cantante después. Yo no sabía. O sea, yo estaba saturada de expresarme como cantante y como que eso sea mi medio de vida. ¿Qué sé yo? Por ahí me pongo a hacer dulces o vuelvo a la fotografía. Nunca temí mucho de qué me iba a disfrazar para seguir adelante. ¿Tenías confianza en que algo iba a aparecer? Digamos, que le tenías que dar lugar a que aparezca algo más genuino. Mi gusto de volver a la música, porque yo estaba cansada de la música. Y viste que algo que sorprende, pero no, y quizás vos tenés alguna reflexión al respecto, es que músicas van a aparecer, ahora por suerte es otra historia, hoy. Pero antes era muy raro que suceda una mujer protagonista en la música, con nombre, que todos conozcamos. ¿Por qué tenés alguna sospecha de por qué nos costaba tanto a las mujeres destacarnos? Yo creo que son signos de los tiempos y que ahora se está transformando toda la sociedad planetaria en ecualizar o ecuanimizar, si existe esa palabra, la cuestión de géneros. Entonces, estamos en un momento, y en la Argentina también, donde las mujeres están tomando un protagonismo que antes no ocurría y cada vez, en lo que respecta a la música, cada vez hay más compositoras, instrumentistas que se tocan todo, chicas que llevan adelante bandas. Y bueno, no tengo la respuesta de por qué. No, pero viste que a mí, más allá del discurso, de la discriminación, del machismo, me gusta como pensar entre nosotras por qué pasa esto, qué tenemos que cambiar nosotras también para que no siga pasando. Entonces, a veces está bueno pensarlo un poco, de por qué hay tantos chabones y nosotras somos pocas, quizás habías llegado a alguna conclusión. No, tal vez porque los roles culturales y sociales estaban más que la mujer tiene hijos y se queda en la casa cocinando y comprando las cosas de la comida. y arreglando el hogar mientras el hombre va a conseguir el dinero. Y ahora eso, a partir de que las profesiones, antes las mujeres no estudiaban, o sea, antes, antes. Mi mamá, que tiene 90 años, mi madre me cuenta ahora, que está haciendo como una revisión de sus años, de 17, 18 años, me dice, vos sabés que mi madre me dijo lo siguiente, mirá lo que dice mi abuela, la abuela Ismeria, le dice, mi mamá se llama Hilda también. Hilda, vos me querés, sí mamá, bueno, entonces no estudias medicina. Eso, así era, una mujer normal, o sea, normal. De esa época le pedí a la hija que no estudiara medicina y que fuera maestra. Y ella fue maestra, pero ella me dice ahora, a los 90 años, me hubiera encantado ser médica. Estamos hablando de este siglo, bueno, no, del siglo anterior, en realidad. Pero bueno, la cosa es que se está, a través, lentamente, a través de las décadas, un cambio de más mujeres queriendo hacer otras actividades que no sean... Sí, sentirte realizada con tus inquietudes. Sí, claro, si sos científica, o si querés ser médica, o querés ser bióloga, investigadora, ahora todavía falta. Pero creo que tiene que ver con una cuestión cultural. Sí, y creo que también pasar esa resistencia, los que laburamos en escenarios y todo, que son horarios para criar hijos muy raros, viste, que te vas de tu casa, el pibito llora y es muy atractivo quedarte, como poder superar esa etapa y seguir dándole bola a lo que a una la enciende. Entonces, tal vez tenemos que volver a la palabra, bueno, entonces es el sistema patriarcal, lo que 100 años, 200 años atrás, fue como armando esta cultura que ahora, con este cambio paradigmático mundial, porque ese sistema patriarcal también tiene un montón de miradas equivocadas, como estas que ahora se están revelando. Y el anticonceptivo, por ejemplo, es como la primera guerra ganada, si se quiere, de la mujer. Claro. Que antes incluso la iglesia se negaba, bueno, eso fue que fue en los años 60, fue la primera revolución feminista ganada. ¿Tenés amigas mujeres en la música? Sí, tengo amigas mujeres en la música, jóvenes mujeres compositoras, también más antiguas, Claudia Puyó, Fabiana Cantillo, no nos vemos, somos colegas, las mujeres somos fraternas también en lo que respecta a esta profesión, oficio, ¿no? Yo creo que nos ayudamos, por lo menos en mi caso, ¿no? Trato de tirar puentes y, che, uy, toqué en tal lugar, está buenísimo, te paso el teléfono. Especialmente las independientes, que cada vez hay más mujeres independientes en el sentido de lo que respecta a las productoras o las discográficas. Sí tengo amigas, ¿quieres nombres? Fabi, Claudia, Sandra Mianovic, tengo algún diálogo con Barbie Recanati, de las nuevas generaciones, Jimena Álvarez Sela, en fin. No, porque alguna vez que hablé con Sandra Mianovic, Patricia Sosa, varias mujeres me decían como que hubo un momento en la historia de su profesión que se veían más como enemigas y cuando abrieron los ojos y se dieron cuenta que no, que la unión hace la fuerza cambió todo. Nunca tuve ese sentimiento personal, nunca tuve ese sentimiento como de contrincante, así como las vedettes que les ponen esa cosa. Incluso me lo decían siempre con Fabi y la verdad es que no soy una persona muy competitiva, no quiero ni ser primera, me encanta ser segunda en todo caso, si fuera segunda, tercera. La cosa numérica de, ¿viste? ¿Cuántos discos vendió? ¿Cuánta gente llevó? A mí me tiene que decir, o sea, por supuesto que todos queremos tener éxito, éxito, esa palabra tremenda, pero no tengo internamente una necesidad de competir. En todo caso es contra mí misma. Sí, no, pero viste que había una cosa que por suerte ahora está diluida, pero que si en un grupo eran todos hombres y vos eras la única mujer, si entraba otra era como, ay, Hilda se va a poner, viste como que se armaba como, vamos a ver la pelea en el barro y nunca, claro, vos nunca te prestaste a que eso pase, pero había un contexto que te hacía sentir eso. Sí, no, no, en todo caso que lo armaban entre sí, particularmente te digo, que armaría en ese contexto, pero yo no, no, nado por otra corriente, no, no, ni me meto ahí. Me pareció muy tierno el día que te vi actuar con tu hija bebita, y ahora que la veo cantar que es hermosa y que es talentosa, y cómo, y se le brindieron los ojitos, cómo es ver a tu hija heredando la vocación de su madre. Y es hermoso, yo lo que más deseo para ella, y que la amo con materna locura, es que ella disfrute de lo que hace y que le dé felicidad ese camino sinuoso que puede ser el arte, y el arte popular, la música, y que no está nada escrito, o sea, que no hay fórmula para pegar o no pegar, depende de la insistencia de uno, del ánimo, del deseo, del talento, por supuesto, pero hay gente muy talentosa, increíble, que por ahí no llega a ningún lado, y hay gente que no es tan talentosa y que tienen millones, no se sabe, es como magia. Entonces yo lo que le deseo a ella es una muy buena vida, que creo que lo va a ir haciendo con conciencia, con una estética propia, porque tiene su propia voz, eso está buenísimo, me enorgullece, que la misma música me gusta a mí, no toda, por supuesto que viene de una generación posterior, y hay cosas que por ahí están más ahora de moda, que no siempre me gustan, pero sí me sirve para también escuchar cosas que están escuchando las nuevas generaciones, como el trap, ponele, ¿tus hijos qué edad tienen? Trece, mi hija, y nueve, mi hijo, y mi hijo me salió músico. ¡Epa, qué lindo! No sabemos bien de dónde, pero sí, desde muy chico le apasiona, toca el piano, siempre gusta la batería. Sí, aparte es un lenguaje que yo desconozco, la música, entonces lo aprendo gracias a él y me encanta. Y justamente te quería preguntar esto de cómo se compone una canción. Si supiera. Mirá, hay veces que vienen de las melodías que uno pueda tener, que te parecen a la mañana, ponerle cuando, ya a veces me despierto y me despierto como con una melodía muy cortita y agarro el teléfono y dejo ahí, y después lo escucho tres días, después y dice, uh, y esto. Pero de esas cositas yo me las agarro y trato de laburar. Me gusta siempre terminar este ida y vuelta con... Está bueno el nombre, ida y vuelta. Ay, bueno, gracias. Gracias, no lo inventé yo, pero gracias. Hay mucha gente que está arrancando un camino, que vos ya llevas recorrido muchos años, aprendiste muchas cosas, viste que con los errores uno aprende mucho, con los aciertos también. ¿Qué le dirías a alguien que está arrancando? Algo que hayas aprendido y que quieras compartir. Sí, yo le diría a una joven o un joven que sigan su corazón, pero es como abstracto pensarlo, pero escuchen su propia voz, que no es fácil, pero que no todo, primero que no todo el camino es fácil, eso sin duda y que hay un montón de cosas que hay que hacer. Me encanta cuando los entrevistados, que son gente ya realizada, hablan mucho de esto, de todos esos momentos sinuosos que uno atraviesa. Sí, totalmente. Y ahí lo que importa es que a vos te gusta lo que estás haciendo y que en algún momento se va a lograr. Y también tener claro cuál es el logro, porque si uno quiere tener, mi logro es tener un yate y tener millones de dólares en el banco, olvidate de andar a laburar de otra cosa, porque no es fácil, o sea, esa meta, si es solo económica, no tiene mucho sentido, para mí, ¿no? La cosa es encontrar en uno mismo el oficio, la profesión, que te puede llevar a ser una persona de bien y darle a la sociedad o a tu propia vida un sentido. ¡Idolá! ¡Te amamos, Hilda Lizarazu! ¡Por muchas Hildas! ¡Qué linda! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias!